... Impresionante, no había forma de evaluar una definición así. La verdad que terrible definición. Lo más lindo que fue para el equipo. Estábamos en condiciones de cualquiera de los dos podían salir campeones. Y bueno, se dio la carrera así. Salió campeón Martínez, así que súper emocionado por todo el esfuerzo de todos los chicos, del equipo, todo. Lo mismo Martínez, cómo manejó, con Agustín, todo. Fuimos bastante contundentes en la parte de definiciones. Anduvimos todo bien. Y bueno, con factor suerte también hoy se coronó el año de la mejor manera. El esfuerzo a tantas horas que han dedicado. Sí, a todo. Así que bueno, a disfrutarlo ahora. Con lo que te queda de vos, por favor, para contarnos esto. Qué increíble. No, increíble. Venían los dos complicados mucho con los frenos. Tenía mucha temperatura. Peicar, bombeden, por favor. Hagan lo que puedan. Algo quedó tirado porque ya no podía hacer más nada. Así que nada. Se lo merecen todos el equipo. La verdad que necesitábamos este empujón. Increíble. Haciendo cuentas de todo. No había cosas que no hicieron. No. Lamentablemente los dos rivales directos en el campeonato pararon. Y bueno, era más tranquilidad. Pero cuando Andy se puso la punta, era aguantar. Disfruten. Gracias. Recopilando todas las voces del equipo, en esta definición impresionante, el gurí interminable, el equipo, la fortaleza de ustedes. Entonces, sí, la verdad, no puedo hablar. Hace 30 años que estoy junto con él. Y es mi amigo. Y bueno, se tenía que dar. Queríamos que hicieran el uno. Ojalá Agustín haya salido su campeón. Y si no, bueno, nos llevamos un campeonato. Bueno, un abrazo a todos los chicos, a ellos que son los que trabajan todos los días. Yo soy un acompañante que trato de cuidarlos, de darle ánimo. Y bueno, ¿qué puedo decir? Este triunfo me lo llevo de vuelta para Olavarría. Estamos distantes, pero bueno, somos amigos del fin. Y bueno, espero que sigan disfrutando. Y bueno, vamos a ver la fiesta en Paraná. Que lo disfruten. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos ustedes.